La desaprobación de Gustavo Petro cayó al 40% en febrero, según encuesta INVAMER. La encuestadora sostiene que ese indicador bajó 8 puntos desde el 48% que se había registrado en el mes de diciembre. La desaprobación al mandatario subió del 46% al 51%. La aprobación del presidente Gustavo Petro cayó 8 puntos en febrero, así quedó constatada en la más reciente encuesta INVAMER que se publicó desde el 1 de marzo, que indica que solo el 40% de los colombianos aprueban su gestión, en relación con el 48% que le daba el visto bueno al trabajo del mandatario para diciembre del año 2022. La caída es más pronunciada, si se tiene en cuenta que antes de esa medición, en agosto, Petro empezó su mandato en la Casa de Narillo con una aprobación del 56%. En otras palabras, en cuestión de 6 meses su imagen cayó a 16 puntos porcentuales en esa medición. Entre tanto, la proporción de personas que desaprueba su administración subió del 44% en diciembre al 51% en el mes de febrero, marcando un incremento de 7 puntos porcentuales en ese indicador que mide INVAMER. La desaprobación a Petro ha incrementado de manera sustancial, si se tiene en cuenta que en el inicio de su administración ese factor se ubicaba en un escaso 20% en el sondeo que hace INVAMER. Además de la caída y de la imagen del mandatario, ese estudio también dejó de ver que el pesimismo de los colombianos aumentó en el laxo de la medición. Ante la pregunta, en general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? El 67% de los consultados respondió que la situación empeora, una participación que solo subió un punto porcentual en relación con diciembre del 2022. Sin embargo, apenas el 20% apeló por la acción de que la situación mejore. Los datos para la encuesta INVAMER fueron recabados a través de 1.200 encuestas que se aplicaron entre los días 17 y 26 del mes de febrero. La información tiene un margen de confianza del 95%. El periodo en el que se recolectó esa información coincide con un laxo de discordias en el Congreso por la erradicación del proyecto de reforma a la salud que no ha conseguido el visto bueno de la mayoría de los partidos grandes. Partido Conservador, Centro Democrático, La U, Liberal y Cambio Radical. Además, por esos días se filtraron dos documentos en los que ministros del gobierno cuestionaban la reforma a la salud promovida por la ministra Corcho.